El exalcalde del municipio de Buga, John Suárez, sigue demostrando a través de las diferentes conferencias que da en diferentes ciudades que con gestión se pueden hacer muchísimas obras en localidades como las hizo él precisamente en Buga. La recuperación de toda una margen izquierda del río Buga, recuperación de un lugar que estaba totalmente en abandono, hoy es modelo a nivel nacional. Eso es generar cultura ciudadana, tampoco te voy a decir que ha sido fácil, claro que ha sido difícil muchas veces salir de la zona de confort donde la gente se acostumbró a ver la escombrera, la gente se acostumbró a ver el cambuchero allí, el drogadicto, no, hay que trascender, hay que tomar decisiones, hay que tener criterio y sobre ese criterio hay gente que no le gusta, gente que le apasiona la anarquía, entonces pues a un gobernante tiene que tener criterio, tiene que tener definición y claridad que lo que va a hacer el futuro inmediato te lo va a compensar y eso es lo que ha pasado en Buga, la gran mayoría de la gente valora y reconoce lo que hemos logrado hacer en beneficio de la comunidad. Bueno, el Parque Dios Saludable era un sitio que estuvo negado para los bugueños durante muchos años, era un sitio donde se creó una perrera municipal durante 35 años, eran cantinas, eran sitios donde había escombrera, donde había cambucheras, donde el microtráfico, la delincuencia era el sitio predilecto de ellos. Tomé una decisión como alcalde y fue transformarlo, transformar un parque interactivo, un parque que nos dejara ver nuestro río milagroso, el río Guadalajara, un parque que logra interpretar las necesidades y la recreación de nuestra comunidad, de la familia bugueña y es poder hacer uso del deporte convencional, del deporte extremo, del deporte moderno, calistenia, TRX, skatepark, que podamos tener nosotros teatrino para presentaciones culturales, biblioteca, terrazas al río, deporte extremo, gimnasios al aire libre, deporte para las personas en situación de discapacidad, sitios para comer frutas, en fin, que tuviera todas las condiciones, parqueaderos, plazoletas, gracias al señor logramos sacar un resultado muy bonito, fue fruto también de unos años de estudio, de generar esa transformación y hoy fuera de la Basílica es el segundo sitio más visitado de los bugueños, o sea la gente, pues obviamente la Basílica lo visitan un promedio de 3 millones de personas por año y el parque biosaludable lo visita, pues no tanta gente, pero sí muchísima, muchísima gente hace uso de este parque biosaludable, son 10 hectáreas que logramos 64 mil metros que le entregamos a la comunidad, donde lo disfrutan sobre esa ronda del río que es tan linda. Vamos a continuar con más informaciones y tiene que ver con las sesiones del Consejo Municipal de Nuestra Ciudad, que CNS Noticias, acompaña a la entidad de Inicia para dar a conocer qué está pasando en la misma. Nosotros hemos estado muy pendientes de ese acontecer que quiere la Agencia Nacional de de Infraestructura, acortarle el progreso a Cartago hacia el norte del país y tener que definitivamente los señores de Pereira tengan sus obras, hagan sus avenidas y sus autopistas y nosotros, los cartagüeños y Norte Vallecaucanos, tengamos que pagar prácticamente el 80%, como lo dicen estadísticamente la Agencia Nacional de Infraestructura, que el 80% del pago de ese peaje, que han pasado en épocas de más de un billón de pesos anuales, son pagados por gente del norte del Valle, del Cauqui y de Cartago, lógicamente. Esa comunicación comercial que hay entre el norte del Valle y Pereira es innata. Los comerciantes de la Unión, de Zarzal y de la Victoria, Versalles, El Cairo, Argelia, cuando necesitan comercialmente una ciudad importante, pues buscan a Pereira porque es lo más cercano. De aquí a Pereira hay 21 kilómetros, de aquí a Cali hay 197, entonces la diferencia es muy grande. Entonces, doctora María Elena, yo sé que usted ha tomado nota de mi inquietud y sé que nos va a acompañar para que la bancada parlamentaria del Valle del Cauca, como lo he solicitado desde esta curul y ahora en el acompañamiento de la personería municipal, podamos definitivamente que Cartago sea respetada porque no es justo que cuando usted venga desde Cali, digamos, hacia Pereira, si usted es inquieto y saca la mano en la ventanilla de un bus, cuando la mano se la moche una casa es porque llegó a Zaragoza. Las vías de Zaragoza son... no tienen norma. ¿Por qué? Porque no tienen verma de seguridad, no tienen nada. Simplemente hicieron un andén alto donde usted no puede ni salirse si el carro tiene una emergencia para un lado porque se va encarrilado en una avenida que no cumple la norma. Eso es una carretera panamericana y nosotros en Cartago todo es lo mínimo. ¿Qué cumple las mínimas medidas? Dicen los ingenieros. Con la doble calzada, el ingeniero interventor dice que esa glorieta que hay más allá de la Super 13 cumple lo mínimo, como le dije. Entonces Cartago siempre va a ser en lo mínimo. Lo mínimo, habiendo un terreno a un lado para hacer una glorieta amplia y suficiente para que sea bien bonita y bien agradable para la conducción de este, en esta doble calzada en el caso ya de Santana. Simplemente él dice, no, es que cumple con los mínimos requisitos lo mínimo para Cartago. Ya es hora de que nos respeten y que definitivamente Cartago sea tenida en cuenta y sabemos que las buenas acciones que tiene usted como personera y nosotros como concejales podemos hacer de Cartago un poco un vidiero mejor. Muchas gracias, señor presidente. Y es con relación al tema de la doble calzada, Santa Ana, con respecto a los puentes, como manifestó aquí un honorable concejal. Yo estuve en la socialización, en el informe que presentaron las personas encargadas de esta obra y pude observar que una cosa fue lo que se socializó con la comunidad y otra cosa es la que están haciendo en este momento, totalmente diferente a lo que se socializó. El secretario de Planeación Departamental argumentaba que los cambios son muy normales en el tema de la contratación por X o Y motivos. Pero a mí sí me parece, doctora, que con respecto a los puentes, porque es que con la comunidad socializaron que se iban a instalar dos puentes. Uno que era el que ya existía al lado del colegio normal Santa María y el otro iba a quedar por la calle del colegio Olguín Garcés, que conecta pues al colegio Olguín Garcés. Y nos encontramos con la sorpresa de que allá no va a quedar instalado solamente en el colegio y el otro donde se va a construir el centro comercial. Entonces la comunidad se puede ver muy afectada por la modificación que le hicieron a este puente, porque ellos tenían la obligación de dejar uno en el colegio por una sentencia de tutela que les ordenó dejar este puente instalado para proteger la vida y la integridad física de los estudiantes de ese colegio, ¿cierto? Es que no hay derecho que en estos momentos le adeuden las EPS es que hay 16 mil millones de pesos al hospital. Eso no hay derecho, doctora. La gobernadora y aquí en el Consejo Municipal se han tocado los temas de que le enviemos un oficio a la Asamblea del Departamento, pero aquí uno de los consejeros tiene que ver una carta dirigida a la gobernadora. Es que la gobernadora iba a sacar del Valle a Café Salud por mal funcionamiento de EMA porque no estaba cumpliendo con lo debido en la parte de salud. Y otro tema muy corto, muy breve, doctora Mariana Ceballos, es que aquí las clínicas van cerrando las urgencias de las clínicas. Aquí nos cerraron las urgencias de la clínica del norte y han venido que sí, que mañana, que pasó mañana, yo pertenezco a la 9 EPS y nos mandaron las urgencias y que a la EPS con casi 65 mil afiliados que tiene del régimen subsidiado. Entonces de verdad que esos dos temitas sobre la parte de esas deudas es porque se hace un esfuerzo para que el hospital nuevamente se reviva. Y ahora las EPS vienen nuevamente a que sigamos con el paseo de la muerte, como dice la de obra en salud, EMA BEL. Antes de ir a la pausa de comerciales, aquí les tengo una invitación. Las primeras cinco personas que llamen al 213-9207, 213-9207, pues les vamos a dar la entrada, totalmente gratis, ¿no? Y aquí está la boleta para esa celebración del Día Internacional de la Mujer. Viejo Teca en el Club del Río, próximo sábado 4 de marzo. Rápido se va esto, por Dios. Octavio Tálvaro Caicedo, aquí en la ciudad de Cartago, con Octavio Tálvaro Caicedo. Será esta viejo teca, sábado 4 de marzo. Aquí tenemos las boletas para las cinco primeras personas que allí llamen. Les estaremos entregando boletas, ya totalmente gratis. Vamos a la pausa y ya volvemos.